Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, en esta sección que se llama Videojuegos que se leen, en esta sección me gusta compartirles libros que tienen que ver con videojuegos no son guías, no son revistas de trucos, son libros que tienen que ver con algún videojuego en específico una saga de videojuegos, un personaje, la historia de una compañía y bueno, en esta ocasión quiero presentarles este que se llama Inventando Hyrule o Inventando Hyrule, pues como le digan ustedes, la historia detrás de la saga de The Legend of Zelda desde los años 1986 hasta el 2001, este libro fue escrito por José Joaquín Rodríguez es un libro que, pues como acá en el mismo título nos lo dice, recopila toda una serie pues de una serie de procesos de desarrollo, de cómo nacieron cada uno de los juegos de The Legend of Zelda, pero desde el periodo de tiempo, desde el 86, que fue cuando salió el primer Legend of Zelda, hasta el año 2001, que fue el año en que salió Majora's Mask ese intervalo de tiempo es el que coge este libro que estoy sosteniendo acá que les voy a contar más o menos de qué se trata, es un libro muy delgadito tiene pastadura, tiene la cantidad de páginas, ya les voy a decir, tiene 200 páginas es un libro muy chévere, muy bacano, que no solo los fans de The Legend of Zelda van a disfrutar sino cualquier mante de los productos de Nintendo les va a gustar mucho no es muy complejo, no es muy profundo, es muy... pasa muy como por encima de todos los juegos de The Legend of Zelda, en este periodo de tiempo pues vale aclarar y lo que tiene de interesante este libro es que no solo habla de los juegos en sí sino que habla también de la consola, tiene como unos apartados primero como presentando la consola en que fueron lanzados cada uno saben pues que The Legend of Zelda empezó desde el año 86 con la primera consola de Nintendo la Nintendo NES, entonces antes de hablar del juego José Joaquín Rodríguez, habla como un poco de la aparición de la consola que se tuvo en cuenta para diseñarla, cuál fue la inspiración de los creadores de Nintendo para hacerla qué problemas existieron en el momento del desarrollo, eso también lo cuentan, es algo pues muy bacano y da como una primera descripción de la consola y ahí sí empieza a hablar del juego como les decía, no es una guía, no es como un compendio pues de trucos para pasar el juego no, es como un relato de cómo fueron diseñados cada... cómo se diseñó cada juego, qué se tuvo en cuenta para la creación de cada uno, inspiración, quién lo hizo también describen un poco pues del creador y de los directores y productores que han incidido en cada juego y de una forma muy rápida y muy amena y muy sencilla de leer, muy ágil este autor nos explica en detalle, bueno muy en detalle perdón nos explica cómo cada juego se separó como de su predecesor y qué cosas nuevas introdujo pues en la saga de Legend of Zelda en mecánicas de juego, historia, en diseño de los personajes, todo eso nos lo dicen acá de una forma muy rápida muy corta y muy fácil de leer, muy sencilla de entender es un libro que se lee muy rápido, se me demoré poco más de una semana pues en pocas horas diario lo leía y lo leía en muy poco tiempo es muy ilustrado, lo que les voy a ir mostrando después de esta pequeña introducción que les estoy dando van a ver el libro página por página pero por ahora les voy mostrando que es un libro a todo color con imágenes que complementan pues lo que van explicando en cada capítulo imágenes del juego, imágenes de los personajes por ahí está Shigeru Miyamoto no logro controlar esta cámara pero espero lo puedan ver bien mapas consolas Hiroshi Yamauchi Donkey Kong todos otros juegos pues que han incidido en la creación de todos estos juegos de Legend of Zelda no tiene todos los juegos absolutamente tiene desde la Nintendo NES pasando por otras consolas pues que que no han sido muy conocidas llegando hasta el Nintendo 64 y al juego Mayoras Mask faltarían pues Wind Waker y obviamente Red of the Wild pero esa sección del tiempo, esa parte del tiempo no la toman en este libro se lo recomiendo mucho, me gustó muchísimo, tiene imágenes muy bacanas a todo color como esta por ejemplo es de pastadura en lo personal la portada del libro no es que me llame mucho la atención y no me gusta mucho pero bueno, es un libro muy interesante, lo recomiendo muchísimo sobre todo a los fans de Legend of Zelda y a los que quieren conocer un poco más de cómo se creó esta saga que es una de las más importantes, si no la más importante de Nintendo muchas gracias por ver el video los dejo con el página a página del libro no se lo pierdan, si quieren ver en detalle cuáles son las ilustraciones de este libro y qué secciones y en qué capítulo se divide los invito a que sigan a continuación y que compartan este video le den like, denme un comentario qué tal les pareció lo quieren comprar, no lo quieren comprar es un libro que se consigue muy fácil por ejemplo aquí en Colombia lo conseguí en la librería nacional a un precio muy 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 barato a unos 30 mil pesos esos son más o menos 10 dólares y por ahora se consigue fácil y suscríbanse al canal si no lo han hecho los dejo con el video muchas gracias, chao y suscríbete al canal 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 y suscríbete al canal